Actualmente, tener dinero en efectivo en China es algo obsoleto y raro debido al uso de la aplicación más popular llamada WeChat. Este es el método más utilizado en China para realizar pagos con simplemente escanear un código QR. Hoy en día, esta aplicación brinda la posibilidad de vincular tarjetas de crédito o débito. Además, maneja tecnología de encriptación que permite la protección de datos y los pagos se realizan de manera inmediata. ¿Cómo puedo tener agua en esta máquina? Es muy sencillo. Lo único que debo realizar es escanear un código QR que trae cada máquina, escoger el monto a recargar, en este caso 1.3 yuanes equivalen a 5 litros. Acepto, espero y finalmente activo la máquina para tener agua. Estos son algunos de los ejemplos donde se aplica el WeChat. Por ejemplo, para recargar el agua, como lo escuchamos anteriormente, para recargar el transporte, para usar la lavadora y para alquilar una batería en caso de que justamente me quede sin batería en la calle y no tenga cómo recargar el celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!